Ah, no hay fallas en su lógica Ay, hijo de su madre ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Están todos en la azotea, amigo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en esa partida, hermanos? ¿Qué onda, amigo? ¡Amigo! Ay, ¿qué hace? ¿Qué hace? Ay, hijo de su madre Güey, me puse nervioso Pero la verdad que no tiene nada Porque el albino al tren no le gana La verdad que no haces nada, yo soy Tsunami Y la verdad que te mato en la mañana Cada vez que yo tengo la rima o en la cama Sabe que yo tengo rimas en toda la mañana Tú no tienes nada, sabe de ti fama Pero la verdad que el albino te gana Ana, Ana, viene mañana Solamente sabe que viene con su hermana Ay, ay, ay Se llama amarillo el juego Yoji, güey, ese güey nunca he escuchado a su rola Bueno, sí he escuchado alguna rola Pero lo que sí sé es que Esas bases, las instrumentales del Yoji, güey O Yoji, como se diga su nombre Están épicas, güey Y me gustan usarlas mucho para freestyle, güey No sé cómo No, perdona Solamente sé que están en la zona Solamente sé que es la capa de zona Ey Yo a los moderadores los ocupo Para que me ayuden a banear a gente Que esté trolleando En el sentido de que esté spameando mucho y así Que me ayuden a cambiar título, juego Ayudar a la gente que viene y así Entonces necesito que tengas Un buen watch time para saber que siempre Que estás aquí la mayor parte del tiempo De mis directos, güey Si tienes muy poco Pues la verdad no 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 se podría, güey ¡Woo! ¿Qué puedo con ese lagazo? No sé, nela Ay, no, güey ¡Ay, no! ¡Otro osbaldo, güey! ¡Otro osbaldo! ¡Otro osbaldo! ¡Guata! ¿Por qué voy lleno, güey? Si ya tengo mochila nivel 3, hermano ¿Qué tanta mierda traigo, güey? ¡WTF, hermano! ¡WTF, hermano! ¿Qué? Cuando no trae hardeo Siempre me saco mejores partidas, güey Qué raro Bueno, todavía no puedo hablar, güey Porque no mames Ya llegué a diamante ¡Buena, güey! Yo ahora llego, güey Me tienen que carrear hoy Para llegar a diamante, ¿va? Ya casi, ya casi, güey We are close Ya me faltan Como Ya soy platino 3, güey Yo creo que sí llegamos hoy, güey Yo creo que sí puedo llegar hoy Al Al platino, güey Digo, al diamante ¿No agarré el silenciador? Ah, no, sí Ya traigo silenciador, güey Ay, güey Pensé que Están disparando en Free Fire, güey ¿WTF, esos disparos fueron del video, güey? Era el mismo efecto de sonido que usan en Free Fire ¿WTF? ¿Cómo puedo apoyarlas? Si eso es su última opción O sea, el hijo de puta Renó el día y la semana con nadie Y ella ya no es Ella se entregó Se empieza completamente Y ella solo está llorando El hombre que me salió fue a mandarle Una canción Una canción Una canción Ya llega diamante 1 ¡Buena, perro! Pues que está cabrón Este Google, güey Ya el pedo Es de que, pues Porque la morra está muy ¿Cómo se llama, güey? Ah, como que Muy enganchada, güey Muy obsesionada con el vato ¿Cómo está el pedo, güey? Yo apenas platino 1, dice Platino 1 Está bien, güey Sigue le dando duro, compa Vas a llegar a diamante, güey O sea que sí A heroico, más bien Sí, pues eso sí, güey Lo que dice el de caca Dile, pues que Que sabe que tú estás ahí Para lo que se necesite, eh La puedes escuchar y todo Para que sepa, güey Pero es que de todas maneras La morra va a estar cegada, güey En ese momento está cabrón, güey Mamadrolas Hace rato me saqué una partida Chida de clasificatoria Ya estoy empezando a practicar Off stream, gente Clasificatoria Y la verdad es que Uy, nada mal, eh La verdad que off stream, güey Clasificatoria No va nada mal, güey Me saqué una partida Antes no jugaba off stream, güey Porque clasificatoria Porque me daba miedo Bajar de puntos Pero ya me valió Ya voy a empezar a jugar ¿Qué rango eres? Soy Platino 3 Actualmente, mi estimado Uy, el Maverick, amigo El Maverick Che Maverick es mi dios, güey Pero no tanto como Alan, güey Fuera de pedo, güey La música que está sacando Alan Últimamente me gusta mucho, güey O sea, ya se la estoy cromando demasiado, güey Pero No sé, güey, algo tiene Y te lo juro, güey Que yo escuchaba la música De Alan, güey Porque siendo, pues Yo pensando que él era Alguien así Más amateur, güey No me iba a gustar mucho Tenía muy bajas expectativas En la música de Alan, güey Sinceramente Pero Es que me sorprendió mucho, güey O sea, no No creí que me fuera a gustar Tanto su música, güey Sinceramente Sincero, ¿y verdad? Aquí Aquí pura sinceridad, carnal ¿A las cuantas son? A los 5 bits, güey Pacoando el heroico Ya prontito, güey Ya estamos rankeando Off stream, güey Pues estoy rankeando Una hora todos los días Off stream, güey Practicar y así Así que yo sé que prontito Es que no uso los puntos dobles Voy a empezar a usarlos Lo que voy a hacer Va a ser usar los puntos dobles Solo en la primera partida del día Y en la primera partida del día La voy a intentar Jugar Más tryhard, güey O más O más tranqui, güey Más safe Y así farmeo puntos En esa partida Ponle que me den 80 O así Y ya después me puedo jugar normal, güey Puro pick Y así, Brasilia Y ya de esa manera Si me dan por al menos 80 puntos En la primera partida Pues ya Si en otras partidas Pierdo puntos Ya no voy a bajar tanto Y de esa manera Seguramente Si puedo llegar al heroico Más rápido y más fácil, güey En realidad Pues para mí el heroico Es un rango, güey Realmente no define La habilidad de los jugadores, ¿sabes? Hay heroicos Que juegan así Como que pues Nada, güey Tampoco es como que sean la verga Ya te iba a empezar a dar La risca Porque se te sube Muchas gracias, güey De a 10 mil Carnal No, no, no Estuve a punto de ponerlo Por 25 bits Esa alerta, güey Pero dije No, si voy a ser muy subido Y aparte ya Nadie me va a donar, güey Con trabajos me donan De 5 en 5 Yo también Ay, güey Yo también ya me puedo Dejar el partner De YouTube, güey Los, los ¿Qué? Literalmente I'm not kidding Ay, joder Me duelen las piernas Un poquito ¿Qué onda, amigo? Amigo ¿Qué hace? ¿Qué hace? Ay, hijo de su Nervioso Y casi la cago Vámonos Viene el borde, güey Va a ser allá A ver, cárgame bits Para donártelo Oye, ahí va uno, güey Ahí va uno Tengo que agarrarlo Mientras va nadando A ver, lo voy a intentar agarrar, güey Mira, ahí está, güey Mira, ahí está, güey Subió la patineta Muerto No, pobre Sophie Lo siento mucho Amiga ¿Qué onda, cachito, güey? ¿Cómo andamos, brother? What is going on, my boy? Yo What is going on, guys? This is what we hear Qué nostalgia Lo voy a calar Hacer el truco Es que me dijiste Google, güey Ok, no entendí muy bien, güey Pero algo así De que la mascota Tiene que ir en el centro De esta cosa, ¿no? Algo así Los últimos Siempre serán los últimos What the fuck Qué gran lógica No hay fallas en tu lógica, brother Hijo de la chinga Amigo Uy, ahí está el otro Ahí está el otro Ah, no hay fallas en su lógica Güey, hay otro Ay Ay, hijo de su madre ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Están todos en la azotea, amigo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en esta partida, hermanos? Hermanos, nos encontramos hoy El día de hoy En una partida más De lo que vendría siendo Free Fire Tenemos aquí a los jugadores, ¿no? Estamos en el modo de jugadores Trepando techos Muy bien, muy bien, ¿no? Lo que me gustaría bastante No sé qué estoy diciendo, banda Pero vamos a chingarnos A estos trepadores Güey, porque están todos Todos están en el techo Güey What the fuck Cada vez que haces stream Ay, güey Ay, hijo de su madre Por favor, amigo Ay, hijo de su madre No me agarres No me agarres Las nachas No me agarres Las nachas Porque no me gustan Güey, ¿dónde está el otro vato? Ahí está todavía, güey No, 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 no Ay, güey, espérate Ay, caray Es que estoy rodeadísimo, güey Wow, 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 wow Wow, wow, wow Take it easy, kiddo What the fuck is going on? What the fuck is going on, güey? Holy shit, ahí viene otro Corre, corre, corre No, 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 no Corre aquí, güey Ah, ya lo mataron al otro Güey, es un arbusto No Chavales Güey, ¿qué pasó? ¿Qué hace, chaval? Güey, estuvo muy rara esta partida Toda la gente en el techo, güey Pero estuvo divertida, eh La neta Ya tenía una partida Ya tenía tiempo que no Jugaba una partida así divertida, güey Como esta Estuvo bien, güey, eh Vamos a ver cuántos puntos nos dan Oh, casi platino 4, güey Como esta No 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 ¡Suscríbete!